hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más buenos días a todos gracias por ver los vídeos espero que se quede hasta el final de este bonito vídeo nos encontramos en el patio de nuestra casa y vamos a preparar un rico desayuno hoy le vamos a implementar plátano miren así hemos amanecido este día con un día muy soleado y por aquí estamos disfrutando de la naturaleza de nuestra querida casa en chalatenango ya me toca cortar el pasto pero eso va a ser por la tarde vamos a abrir el paraguas para que se seque ayer cayeron unas pringas nomás vamos a abrir el paraguas ok Gracias. Gracias. Bueno, ya lo tenemos abierto. Este es un espacio muy bonito que hemos creado para deleitar del cafecito con la cebita o para deleitar los ricos almuerzos. Por ahí tenemos la parrilla artesanal. Y aquí tenemos la otra parrilla, par de sillas. Esta era la banquita que preparé yo para Callejas, mi querido amigo, miren. Que en paz descanse, que yo lo tengo en su gloria. O sea, era una cama de camastrón. Yo la deshice porque el colchón se arruinó y ya no la íbamos a usar. Entonces la deshice y con mis pocas herramientas que tengo armé esa banca porque ese día venía Callejas y ustedes saben que Callejas pesaba casi 550 libras. Pero, y la disfrutamos con el gran Callejas. Y aquí estamos en nuestra casa. Vamos a entrar. Son las 8 de la mañana. No he desayunado. Miren, es que está muy ocupado haciendo un par de cositas. Pero, por aquí vamos a poner la cámara y vamos a empezar a sacar todo de la refrigeradora porque tenemos que preparar. Gracias. Gracias. Les quiero mostrar el manjar que tengo para más tarde. ayer lo preparamos camaroncitos, miren. ¡Guau! Huele rico también, les voy a decir. Bueno. Camaroncitos con cebolla morada. Un ceviche. Mami. Ahí da. ¿Y los platanos, mami? No los veo. No los veo. Ah, ok. Bueno, me ha trabajado aquí en la toma de luz. Así me gustan los platanitos, miren. Y así salen bien dulces. Miren. Gracias. Gracias. ¿Vale? ¿Vas a comer? No. Ok. Bueno, mi esposa no va a comer, porque ella tiene sufrido. poner los frijolitos, casamiento vamos a hacer los huevitos vamos a hacer uno más no puede faltar los pollitos vamos a hacer los huevitos 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 y como voy a echar los tecos vamos a dar la crema vamos a dar la queso 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 vamos a preparar el cafecito también que nos había olvidado quiero que el bacon me quede bien quemadito el color lo estamos dejando reventar un poquito vamos a preparar el cafe la queso y esto es lo que hacemos detrás de cámara estamos preparando el café ya va a empezar a caer y vamos a sacar el bacon bacon, bacon este si va a ser un buen plato comido ya huele ya huele ya huele huele rico si pues ever forever esta en la cocina what do you expect? platanito y yo voy a matar Tenemos el plátano Baja que el café va bien Con un poquito de bacon Está bien, aguacate Bacon y aguacate Huevo Si Aquí en la cocina de M4Ever no hay problema Si usted nos viene a visitar Se queda en el Airbnb de M4Ever Le preparamos su comidita Le preparamos su comidita Y si usted queda con hambre Le servimos otro Le preparamos otro huevito Así como lo estoy preparando ahorita Supuestamente la ni aida Le va a comer Ya se puede ¿Quiere que usted le ponga salita al huevo un poquito? Un poquito ¿Una libra? A poco Ya se puede comer Dice que comió sopa de frijoles ayer no más Y es cierto Nos fuimos a visitar a un suscriptorio y un amigo Y nos dio sopita de frijoles a su esposa Pero recién hechos frijoles Estaban pero ricos Aquí estamos Un poquito de aguacate para mi ¿Ustedes me están quemando los platos no? No, no Aquí un ratito cocinamos Un poquito de largaida Para que le sienta más sabor Siempre lo hacemos así Volteaditos ¿Ves? Y el café Vamos ¿Quiere más queso? No No ¿Bacon? Peracito Peracito Un peracito Aquí está No ¿Plátano? No ¿A poco? Bueno Miren Ya el café comenzó Miren Acá herve Este es el plato de mi querida esposa Y este es el plato mío Hoy sí me voy a dar una buena comelona Tengo hambre Pero es porque es tarde Pero es porque es tarde Y nos vamos a trasladar Hasta la office Porque ella está trabajando Y para mí es un placer servirle Aprovecho Miren Miren qué bonito está ese Estamos aquí por la ventana del cuarto Está entrando una brisa Pero miren la brisa La cortina como vuela Y esta es la naturaleza que nos rodea Cuando venga a El Salvador Vaya poniéndole ojito a algún terrenito Miren Compran el terreno Y construyen su casa Por allá en medio los árboles Miren Y Desayunan como El Forever A los cuatrocientos Miren mi querida esposa Estamos planeando a ver si Dejan su trabajo Y se une a las cámaras De Ever Forever O hacemos algo diferente Porque Está un poquito cansada De ese trabajito Dice El problema Del trabajo de call center Que es estresante Estamos preparando Detrás de cámara El cafecito De mi esposa Y el mía Como les decía El trabajo de De call center Es bien difícil Porque es estresante No se puede parar uno Ni para ir al baño Porque las llamadas están Caen y que caen Entonces Y llega un momento Que uno Ya no quisiera tomar llamada ¿Verdad? Pero Es un trabajo Que hay que desempeñarle Pero A ella le gustaba Pero Ha llegado un momento Que No tiene tiempo para nada Y encima de eso La hacen trabajar el sábado Un sábado A la semana Al mes Miren Para que vean Que lo Lo prometido es deuda Le vamos a llevar el cafecito Aquí se lo llevamos Miren ¿Van y ellos? Nada Gracias Yo con un trabajo así Trabajar a 20 horas Mira Con comida ¿Qué más querés? Mejor servida No puede estar Quitármelo Aquí No No De eso he estado hablando ahorita Por allá Díganme Ustedes Amas de casa Mujeres trabajadoras No les gustaría Que su esposo Les preparara Un desayunito así Miren Y lástima Que no le pusimos Casamiento Crema Queso La dieta La dieta Bueno Buen provecho Aida Gracias Está rico Miren Miren Es el trabajito De la cama Al trabajo Nombre La tiene hecha Mi esposa No son mentiras Son mentiras Parte del trabajo A ella le gusta Estar por ahí Bueno Y vamos a aparecer En otro lugar Bueno Como les dije Que vamos a aparecer En otro lugar Privilegiado Ya estamos sentados Con nuestro cafecito Y nuestro banquete Nuestro rico desayuno Miren Buen provecho A todos Si están desayunando Aguacate Está fresco Huevito Recién hecho Quesito salvadoreño Chalateco Y el bacon Que rico Qué bonito desayunar A los cuatro vientos De veras Este día Amanecido Fresco Está haciendo viento Pero un viento Fresquecito No hay cosa más rica Que comer con hambre Créanmelo Qué bueno Qué bueno está Y para todos aquellos Que siempre me ponen En los comentarios Que mi señora Me mantiene Gracias por los comentarios Está bien De veras Me dan risa Nomás Porque No es así la vida Yo antes trabajaba Así como ella Y Yo sé lo que ya está pasando Ahorita De que Hay momentos Que quiere tirar la toalla Por El estrés Ese De Cachimbo De llamadas De cantidad de llamadas Que recibe Y Ella la resuelve Todos los problemas Y Ella está en ventas Pero Ella quisiera sentirse Más libre Como estoy yo Y De esa manera Como yo trabajaba Lo único que Me puse a pensar Y Dije ¿Qué hago? Hago YouTube Y hago otras cositas Otros negocios Afuerita ¿Verdad? Siempre para Tener buenos ingresos Bueno Y de esta manera Vamos a cerrar este video Pónganme en sus comentarios Pónganme en sus comentarios Ahí si les gusta El tremendo banquete Que me he preparado Este día Y recuérdense Parte del éxito Hay que trabajar Hay que trabajar No hay otra Y al que no le gusta trabajar No sé en qué mundo vive Pero el trabajo Pero el trabajo trae Todo lo que usted desee Esas son mis Mayores recomendaciones Y para todos los que me dicen Que me pongan a trabajar Treinta años Me comí en Estados Unidos Señores Yo vengo de trabajar Trabajen duro Si ustedes están por allá Sáquenle provecho No se me duerman Compren su terrenito Compren su casa Y el día que ustedes Quieran regresar a su patria Van a vivir como ever forever Se despide de ustedes Su gran amigo Ever forever The only one Bye bye Gracias a todos Por ver los videos De ever forever Se despide de su gran amigo Ever forever The only one Bye bye